Se acerca el censo y todos los habitantes del centro de Texas debemos decir presente, sin importar el estatus migratorio. Este conteo es una gran oportunidad que solo llega una vez cada 10 años y que beneficia a nuestras comunidades con recursos de educación, fondos para el cuidado de la salud, para agencias del orden y emergencia, ayuda a negocios que dan trabajo y una mejor calidad de vida. Y por eso, todos debemos participar en línea, por correo, por teléfono o en persona. Así que en abril, di presente y haz de contar. ¡Qué bonito es lo bonito! 9.38 de la mañana en 107.1 La Z. Ahora sí, a lo que te truje, chencha. Hay una campaña que hemos estado hablando ya por bastante tiempo que nos conviene a todo mundo aquí en la ciudad de Austin. Algo que hemos estado hablando en los promos en diferentes ocasiones. Y se trata del censo, de hacernos contar. Y para esto tenemos por acá a nuestra amiga Mariana, que nos va a contestar muchas preguntas acerca del censo, el por qué es importante participar este año en el censo. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Conejo y Chilanga. Es un placer estar aquí. Gracias por tenerme. Me encanta la radio 107.1. Eso no, a tu casa. Bienvenida. Muchas gracias, Mariana. De verdad que estamos encantados. Y aparte porque sabemos que tienes una misión muy dura. Bueno, todos, pero creo que como la vocera o como la persona que nos va a estar diciendo la importancia de poder participar en el censo, ella de hecho es la directora del proyecto censo 2020, bueno, del censo 2020 de la organización United Waits for Greater Austin. Y ella nos está acompañando y está bien comprometida. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de tener el contacto de ella. Y pues de una vez nos pusimos en contacto a trabajar juntas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos estar trabajando para poder colaborar con esta gran campaña, con este gran evento que la verdad es cada 10 años? Es un acontecimiento importante en el que todos debemos de participar. Pero a veces ya sabes, Mariana, con todos los mitos que hay, de que el estatus legal migratorio, que no, pues es que yo no quiero que tomen mis datos, mi seguro social o que de repente no, pues es que van a saber cuánto gano. Pero en realidad aquí vamos a estar hablando de todo eso, de cuáles son los mitos, cuáles son las verdades y principalmente la importancia de estar haciéndose contar. A ver, lo primero que quiero saber, ¿por qué es tan importante que nosotros como hispanos, como latinos, nos hagamos contar este en el censo? Mira, Conejo, nosotros, el censo pasa cada 10 años y el censo es un conteo de toda la población. Es un conteo básico que va a decir cuántos vivimos acá en Estados Unidos y dónde vivimos. Y también pregunta, hacen la pregunta si somos latinos. Entonces, como latinos, queremos saber cuántos vivimos acá. Queremos saber que somos una fuerza importante. Y si no somos contados, no vamos a poder hacer esa fuerza que necesitamos ser. El censo está vinculado también con fondos federales. Y cuando no somos contados, esos fondos no vienen a nosotros. Y al final del cabo, es dinero de nosotros. O sea, nosotros contribuimos a través de nuestros impuestos. Ese dinero va al gobierno federal. Y si no somos contados, entonces ese dinero no regresa a nosotros. Ese dinero es el dinero que se usa para las escuelas, para los hospitales, para las aceras, para las calles, para todos los servicios públicos, para el seguro de salud, Medicaid, Medicare. Entonces, una infinidad de recursos que nos van a venir si contamos y no nos va a llegar si no contamos. Entonces, súper importante. Y el participar en el censo es para todos, independientemente de que acabamos de llegar, independientemente de que seamos ciudadanos, independientemente de nuestro estado migratorio. Es súper importante porque para votar necesita ser ciudadano, pero para contarse en el censo no. Es uno de esos verdaderos instituciones democráticas donde todos contamos. Y esa parte, un derecho y una responsabilidad que tenemos, principalmente porque también una de las cosas que se ven afectadas o que se podrían ver afectadas si no nos hacemos contar, serían los almuerzos para los niños, que sabemos que es muy importante el desayuno en las escuelas. Y la mayoría de nuestros niños son los que lo reciben gratis. Es así. Mira, yo soy una mamá de... Yo tengo una bebecita de tres años y Santiago también, un bebé de seis años. Y yo sé que, por ejemplo, la escuela donde ellos van, recibimos almuerzos gratis. Muchos de nosotros recibimos almuerzos gratis o no, dependiendo si somos contados. También, por ejemplo, las aceras. Yo camino a... Por ejemplo, yo llevo con mis bebés y camino a la escuela y esas aceras también reciben fondos o no para ser mejoradas o para que existan. En algunos casos no hay ni siquiera aceras. Ustedes, ¿cómo las llaman en México? Con banquetas. Con banquetas. Con banquetas. Entonces, eso es basado en el censo. Y así sucesivamente. Incluso, si vivimos en poblaciones donde no hay tantos servicios, por ejemplo, el supermercado. Por ejemplo, hay mucha gente que vive en el este y de repente no hay un supermercado. Bueno, el HIV va a basar su información, si va a abrir o no, o la farmacia va a abrir o no, dependiendo de cuántas personas sean contadas en esa zona. Exacto, porque ya imagínate, bueno, por ejemplo, nosotros cuando vivíamos en Elgino, cuando vivíamos en Maino, ahora hace como unos siete años, ocho años más o menos, no había nada, ni una tienda, no había, yo creo que si acaso una gasolinera. Y ahorita, pues obviamente por el incremento también de población, pues es de que se están dando cuenta que hay la necesidad, ¿no? Entonces, eso mismo se refleja a la hora de que nosotros participamos en el censo. Pero Mariana, de repente, por ejemplo, dice, no, pues es que qué tal si de repente comparten mi información, me van a estar preguntando mi seguro social. Se pregunten, o qué tipo de preguntas vienen en el censo. Mira, las preguntas son básicas y no nos van a preguntar la información del seguro social. Son nueve preguntas, Chilanga, te las voy a decir. Nombre y apellido. Teléfono, y el teléfono es solo por si llenamos la planilla incorrectamente, nos puedan llamar. Es casi improbable que nos llamen, pero bueno, se provee esa información. Fecha de nacimiento y edad. Aparte de esas tres preguntas, ninguna otra información personal. Esas son las únicas tres informaciones personales. También nos van a preguntar la etnia, si somos latinos o no, y la raza. Y uno puede marcar si es blanco, moreno, nativo americano o alguna otra raza. Lo bonito de este año es que han agregado a la raza de nativo americano, uno puede marcar si es azteca o si es maya. Porque eso anteriormente no estaba ahí. Entonces, como latino, uno sabe que de repente uno sí se marca como etnia, como latino, y después de uno dice, bueno, ¿y dónde me marco yo en la raza? Mucha gente en el pasado, digamos, les han promovido que se marquen como blancos. Pero muchas personas son blancas y latinos, pero mucha gente no, mucha gente indígena. En mi caso, por ejemplo, yo soy una persona mezclada. Yo, venezolana, soy una persona mestiza. Entonces, para mí, yo puedo marcar ahora multirracial. No es esa cajita que antes teníamos donde, bueno, el latino tiene que ser blanco, el latino tiene que ser esto, no. Ahora podemos incluso escribir de dónde somos. Yo puedo decir, soy latina, venezolana, y la raza puedo poner multirracial y puedo ser mezclada. Ah, ok, fíjate. Oye, ¿y esa información que estamos dando personal se va a compartir o es confidencial? Mira, la información que vamos a dar es totalmente confidencial. En primer lugar, dije que eran tres preguntas básicas y no es mucho que estamos compartiendo. De por sí ya compartimos mucha más información a las redes sociales y a muchas otras personas. Pero esa información, la oficina del censo, lo bonito de la oficina del censo es que es una oficina totalmente estadística, no está vinculada con la política. Ellos no pueden compartir información individual con nadie. Ellos no pueden compartir información con inmigración. Ellos no pueden compartir información con los dueños de viviendas o propietarios. Ellos no pueden compartir información con la policía. Incluso no pueden compartir información con las organizaciones de servicios sociales para determinar si calificas o no para ciertos servicios. Entonces, la gente debe estar completamente segura que pueden participar sin ningún problema, que pueden participar sin saber de que le van a estar compartiendo su información. Oye, seguimos platicando con nuestra amiga Mariana del censo. Si tienes alguna pregunta para ella, déjala aquí en los comentarios. Ella la va a contestar en cuanto sea posible. Pero seguimos hablando acerca del censo. ¿Por qué es importante que tú participes este año? Nos estaba diciendo, recapitulando, que es muy importante que todos como latinos, como hispanos, hagamos contar porque nos beneficia tanto económicamente, por diferentes razones, inclusive para programas que son dirigidos hacia la comunidad hispana. Nos quedamos también hablando acerca de que si de repente ya ve que llegamos aquí a Estados Unidos, nos juntamos como siempre en nuestros países muy unidos, diferentes familias. Si de repente llega alguien del censo y hay dos, tres familias en un solo lugar, ¿cómo se maneja esa situación? Sí, el censo, mira, el censo nos vamos a contar todos, nadie debe quedar por fuera. La semana que viene, o mejor dicho, mañana, pero va a variar de familia en familia, nosotros vamos a empezar a recibir una carta del censo. Y en la carta del censo vamos a tener un código. Y con ese código vamos a poder completar el censo. Ahora, si muchas personas viven bajo un mismo techo, es importante que nos contemos todo. Idealmente, una persona va a ser como el embajador de la casa y va a decir, bueno, vamos a contarnos todas las familias. No importa que estén relacionados o no las familias. Puede ser que alguien vive en un garaje o tenga un cuartito al lado. Todos vamos a ser contados bajo el mismo techo. Pero, ¿qué pasa si las personas no coordinan? Quizás, bueno, yo y mi esposo completamos el censo por un lado y a mis tíos los dejamos por fuera. Bueno, no importa. Puede completar entonces la información para el tío otro día después. No con el código, porque el código se va a poder utilizar una vez, pero no importa. El código no es imprescindible. Si usted se le olvidó el código, lo perdió, también puede completar el censo. Puede ir a la página web, puede llamar por teléfono y ahí puede responder todas las preguntas, las preguntas básicas de las que hablamos. Entonces, todas esas preguntas de las que hablé, nombre, teléfono, fecha de nacimiento y las otras, se van a responder por cada persona que vive en la casa, independientemente que sean familiares o no. Los niños chiquitos deben contarse, los niños recién nacidos deben contarse. Los que van a nacer, si nacen a partir del primero de mayo, se cuentan. Están en la barriga, no se cuentan, pero si salen, después se cuentan. El recién llegado, que tiene intenciones de quedarse, se cuenta. También. Independientemente si usted es ciudadano, se cuenta. Todo el mundo se cuenta. Y esa es la importancia, ¿no? Porque ahí va a depender mucho, es que debemos de hacer conciencia de eso, de que ahí va a depender mucho de los recursos que nuestra comunidad reciba. Por ejemplo, hasta incluso en los parques, ¿no, Mariana? Si de repente decimos, no, pues es que no tenemos ningún parque aquí y todo eso. Bueno, si de repente, a lo mejor en esa zona, hace 10 años no se había contado, ¿no? Probablemente en esta ocasión, que ya ven cómo ha incrementado la población en esa área, que era rural relativamente, pues ahora, ahora sí, van a necesitar clínicas, como tú dices, van a necesitar un parque recreativo, van a necesitar, o sea, escuelas, ¿no? Entonces, es una de las cosas también importantes que necesitamos tomar en cuenta para hacer la parte, bueno, para hacernos contar en el censo 2020. Otra de las cosas que estábamos hablando era de que podían hacerla, más bien, cómo podíamos identificar a una persona que era del censo. Ya de repente, ok, ya lo hicimos a lo mejor por teléfono, ¿no? Este, lo hicimos en línea. Y si de repente ya en los últimos, en el último periodo, lo que ya va a ser como por julio, más o menos, es cuando ya van a estar tocando las casas, este, ¿cómo podemos identificar a una persona que llega a nuestra casa a tocar y asegurarnos que es del censo? Bien, vamos a poder, vamos a poder completar el censo desde, hablé desde mar, desde marzo hasta julio. Las personas de la oficina del censo van a empezar a tocar puerta a partir de mayo. Entonces, van a tocar puerta los meses de mayo, junio y julio. Esas personas van a tener una identificación del departamento de comercio. La oficina del censo está debajo de lo que es del departamento de comercio aquí en Estados Unidos. Entonces, debe tener su nombre, debe tener una foto. Y la persona va a poder llamar a las oficinas del censo para asegurar de que esa persona es verdaderamente trabaja. Pero independientemente, también podemos nosotros saber si algo es sospechoso. Por ejemplo, si nos empiezan a preguntar sobre nuestro seguro social, nuestros ingresos, tarjeta de crédito, cualquier cosa financiera, no, nada de eso está relacionado con el censo. Entonces, probablemente eso sea fraude. Entonces, lo que yo estoy recomendando es que si tiene alguna pregunta, llame al 2-1-1, un número de teléfono local, donde van a poder cualquier, hacer cualquier tipo de preguntas relacionadas al censo. Oye, de repente, sabemos también, Mariana, que algunos de nuestros, por ejemplo, a veces no tenemos el acceso a una computadora como tal, y para poder llenar el censo a través de internet. De repente, por ejemplo, si decimos a nuestro hijo de high school, oye, mi hijo, ayúdeme, muchacho, ayúdeme a llenar el censo. ¿Ellos pueden hacerlo? Definitivamente, el censo lo puede hacer cualquier persona que esté en capacidad, digamos, de completar la información. Y no necesariamente tiene que ser una persona mayor de edad. Claro, debe ser coordinado, digamos, con los padres, que son los que están. Pero si los padres requieren un poco de ayuda, y el niño, incluso un poco más joven, está en capacidad, claro que sí, ellos los pueden ayudar. Lo importante es que busquen esa carta en el correo, que busquen el código, vayan en línea, o llamen por teléfono y lo completen. Y vuelvo y repito, si no tienen el código, también lo pueden hacer a partir de mañana. Mañana, si una persona, queremos que las personas se motiven y completen el censo tempranamente por varias razones. Una, porque queremos, nosotros vamos a ir monitoreando las comunidades y podemos ver qué comunidades han respondido o no. Entonces, eso nos va a permitir, digamos, alocar los recursos para después ir a tocar puertas, para después decir, mira, o hacer fiestas, o para promover que la gente complete, básicamente basado en esa respuesta que se vea. Entonces, queremos que, mientras todos lo podamos hacer temprano, nos permite, entonces, de decir, bueno, esta gente que no ha completado, vamos a ir allá para poder ayudarlo. Otra cosa muy importante que ahorita se me viene a la cabeza, es que de repente vamos a decir, oiga, mi hijo, es que va a venir en inglés. ¿En cuántos idiomas va a venir? Porque yo sé que para la mayoría, hasta incluso para las personas asiáticas, ¿no? Sí, mira, el censo se va a poder completar en 13 idiomas por teléfono y en línea. Ah, ok. En papel como tal va a venir o en inglés o en español. Pero digamos que el censo no nos va a mandar el papel inicialmente, porque ellos quieren que los completemos en línea. La mayoría, si vives en una zona rural, te van a mandar el papel porque asumen que no tienes internet y entonces quieren desde el principio que lo completes. Pero en el caso, digamos, de Austin, donde es verdaderamente un condado urbano, la mayoría de nosotros nos va a llegar esa carta invitándonos a completarlo en línea. Ah, ok. Entonces, vamos a poder en línea y por teléfono entre ese idioma que incluye obviamente el inglés y el español. Entonces, no hay pierde, no va a haber ninguna excusa de que es que no le entiendo a esta pregunta. A ver, mi hijo, o sea, vamos a tener la oportunidad de llenarlo en español y lo vamos a hacer entonces a través de línea. Si nos puedes recordar cuándo, a partir de qué día es que vamos a poder llenarlo en línea. Sí, mañana, a partir de mañana, el 12 de marzo hasta el 31 de julio, hasta el 31 de julio lo vamos a poder completar en línea y también por teléfono. El teléfono, les voy a dar el teléfono en español, si quieren nos llamar. El teléfono es 844-468-2020. 844-468-2020. A ese número de teléfono pueden llamar a partir de mañana y pueden completar el censo. Y alguien los va a poder ayudar si tienen alguna pregunta. Incluso ellos están capacitados para responder cualquier tipo de pregunta. Así sea preguntas sobre miedos que tengan, sobre la pregunta de inmigración, esa fulana pregunta. Entonces, ellos le pueden hacer esa pregunta. Si el número de teléfono es difícil de recordarse, les recuerdo que localmente tenemos un recurso maravilloso que es el 211. Es un teléfono local de mi organización, United Way for Greater Austin, en donde no solo pueden llamar a hacer preguntas del censo, sino también pueden llamar a hacer cualquier tipo de preguntas de programas sociales. ¿Dónde puedo recibir ayuda de comida? ¿Dónde puedo recibir ayuda para mis niños? ¿Dónde puedo...? De ropa incluso, ¿no? De ropa, seguro médico. ¿Cómo me puedo inscribir en el seguro médico? De verdad que es un recurso súper porque está abierta las 24 horas al día, 7 días a la semana, y la gente habla inglés y español y muchos otros idiomas. ¡Qué obuele! Y por eso es la importancia de que estemos haciéndonos contar en este censo 2020, que recordemos, como dijo Mariana, a partir del día de mañana, va a ser a partir, bueno, a través de línea, en census, ¿cuál es la página de internet? Es census2020.com. Es my2020census.gov. Ah, ok. mycensus2020.com. Es todo. ¡Qué obuele! Para que veas que este año hay que hacernos contar, es muy importante, súper importante que tú, tanto como yo, como Chuntillo, como La Chilanga, nos hagamos siempre, Mariana, contar, porque es muy importante que vean qué tanta gente hispana, qué tanta gente latina hay aquí en la ciudad de Austin, para que vean que hemos crecido y hemos ahora sí que venido aquí a esta ciudad a hacerla crecer y hacerla prosperar. Mariana, ¿algo más que le quiere decir a toda la comunidad? Cualquier pregunta que tengan, que llamen al 211, que ahí estaremos para responderles todas sus preguntas relacionadas al censo. ¡Qué obuele! Muchas gracias, Mariana. Esta es tu casa, 107.1.z. Recuerda, porque estamos contigo, y por favor, llena el censo en este año 2020. Gracias. Estamos contigo, tus compitas de 107.1.z. Se acerca el censo y todos los habitantes del centro de Texas debemos decir presente, sin importar el estatus migratorio. Este conteo es una gran oportunidad que solo llega una vez cada 10 años y que beneficia a nuestras comunidades con recursos de educación, fondos para el cuidado de la salud, para agencias del orden y emergencias, ayuda a negocios que dan trabajo y una mejor calidad de vida. Y por eso, todos debemos participar en línea, por correo, por teléfono o en persona. Así que en abril, di presente y hazte contar.